Hay una fiesta en mi barrio y hay una bella mulata que tiene dios de azabache, risa como seda y cintura bien finita y con ella voy a gozar Hay una fiesta en mi barrio y hay una bella mulata que tiene dios de azabache, risa como seda y cintura bien finita y con ella voy a gozar Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cinturita Oye mamacita de mi vida, no me pierda que voy enseguida Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cinturita Tiene ojos de azabache, cintura bien bonita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cinturita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cintura bien finita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cintura bien finita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cintura bien finita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cintura bien finita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cintura bien finita Oye mi mulata no me pierda el paso, mueve la cintura, ay que cintura bien finita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.